En horas de la mañana, en el Salón de Actos de la Cooperativa de Taxis Machala, se llevó a cabo la primera convención nacional itinerante de taxistas ecuatorianos. Este acto contó con la presencia del tecnólogo Jorge Calderón, presidente de la Federación Nacional de Operadores de Taxis del Ecuador, los presidentes de las uniones provinciales de taxistas de las 24 provincias y los presidentes y gerentes de las 24 operadoras de taxis de la provincia de El Oro. Hay que hacer la vigencia, por eso es que yo valoro, les agradezco y les reconozco a mi Consejo de Gobierno, al Consejo de Ingeniería de Fiscalización, a los seres presidentes de la Unión del País, que ha habido un cambio de actitud. Le apostamos al diálogo, le apostamos a la propuesta, le apostamos a la socialización para cumplir este objetivo, esta aspiración legítima de ustedes y de la matriz nacional y esperemos antes que se termina este año con la bendición de Dios, podamos decir que en el tema de la regularización, la matriz nacional ha cumplido. El objetivo de dicho acto es con la finalidad de dar a conocer a los profesionales del volante sobre varios puntos. Así lo mencionó Miguel Pastuizaca, gerente de la cooperativa de taxis 1 de mayo de Santa Rosa. Que estamos viendo que los profesionales, los que están en el país, los que están en el sector de la obligación, el rhythms, los que van a ser un cambio de número de厄ces por el año, el análisis que se puede hacer por el año, el álbum de los años, las cosas que van a ser. Hay los que eran que venían al frequency y los que van a ser como un momento. Son las desgracias para ayudar a la mayor memories, En el momento de que hay que conformarse por algunos días, dicen que los gobiernos, Finalmente, Miguel Pasto Izaca dijo estar muy complacido con dicho acto y que le gustaría que se repitan estas reuniones para concientizar a la ciudadanía. Y ya está. Gracias por ver el video.